Lo que hacemos es apoyar arriba y abajo y el movimiento de muñeca que es el más importante, hacia arriba y hacia abajo. Esta mano derecha no se mueve, no hace ningún movimiento, lo que hace es coger el cuchillo fuerte. Entonces mano izquierda hacia arriba y abajo, introducimos lo que es la mitad del cuchillo, la mano que estaba aquí delante por seguridad la echamos más para atrás y seguimos con el movimiento hacia arriba y abajo. Como tenemos ya la mitad vamos haciendo lo que es palanca, levantamos lo que es la ostra, siempre intentamos limpiar lo máximo para no dejar cascarillas dentro y cortamos lo que veis en el nervio de arriba. El corte tiene que ser muy bueno porque si la cortamos mal la ostra acaba destrozada. Entonces ahí ya podemos despegar la ostra. Ya lo que sigue es, voy a quitarle un poquito lo hago por aquí. Luego lo que va es ponerla bonita como decimos, estirar la ostra y si la vamos a consumir al momento es terminar de cortarle el nervio pero el de abajo. Está unido el de arriba con el de abajo. Entonces lo terminamos de cortar y ya la tendríamos totalmente suelta. ¡Gracias!